Esta es una prueba con GTTS Google Text-to-Speech. GTTS es una librería de Python y una herramienta por línea de comando para convertir o sintetizar de un texto a voz. Tiene licencia MIT. MIT License. Hello. Esta es una prueba con GTTS en español con acento de México. Esta es una prueba con GTTS en español con acento de España. Esta librería de Python me la recomendó un canal de YouTube llamado Lilberic. Antes de instalar la librería debo tener instalado Python, Python-Dep y también Python-PIP. Estos son los prerequisitos. Ahora sí instalo GTTS con PIP Install GTTS Drive TIP 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 ¡Gracias! 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 Hice algunas pruebas por línea de comando siguiendo la documentación de la página. gtts.readthedocs.io gtts.readthedocs.io Para que se reproduzca la voz directo desde la consola se instala el paquete SOX. Aunque lo normal es guardar la salida en un archivo MP3. gtts.readthedocs.io 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.